Música Música Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorada Yo te juro que yo misma no comprendo Porque tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estoy contenta Yo quisiera que de nadie te abordaras Tengo sueños hasta del pensamiento Que alguien pueda recordarte a otra persona amada Júrame Que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento En que yo te conocí Mírame Pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quédame 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 ¡Gracias! Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme hasta la locura Y así sabrás la amargura Que estoy sufriendo por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!